Un minuto Cerro de acá Ay, Hunter de mierda, ya me tiene en 13 O sea, ahorita tiene 5 de daño Sin hacer nada, porque tiene su arma Y tiene su... me deja en 8 Si bajo una criatura Y me mete a matar, me deja en 3 Y al siguiente turno me muero Así que la única forma de poder ganar Esta partida es que se le desconecte No, el siguiente turno le voy a intentar Hacer 10 de daño Con esto le hago 13 Y no muere 13, 14, 15 Puta maraj ¿Por qué no juegas? ¿Se le desconectó? No, no creo No puedo tener tanta suerte Ay, Dios mío, que se le haya desconectado Ok, ok Ok, no puedo creerlo No puedo creerlo Acaban de ver lo que acaba de pasar, ¿verdad? Dije, la única forma que le puedo ganar Es que se le desconecte Y no está O se le desconectó O se le dio una embolia O pateó su PC y no sé Pero no está Acabo de dejar de ser ateo Acabo de dejar de ser ateo Creo en Dios Creo en ti, señor Todopoderoso Le mandaste un rayo a un pobre cristiano Para que yo gane una partida de Hearthstone De verdad, eres el Dios que necesitábamos Gracias De verdad, eres el Dios que es A chefe Tienes 1 El poder de Jesús, madre ¡A То!